Música Desde este avión Buro que ustedes están viendo aquí hasta la frontera de Canadá y los Estados Unidos nos encontramos más o menos a 300 metros de distancia y este buro fue usado por las Fuerzas Armadas de Canadá en la Segunda Guerra Mundial así es que nos vamos hacia el borde de los Estados Unidos y Canadá y todo lo que ustedes van a poder ver de este lado de Canadá son granjas, casas y terrenos para sembrar estamos en el borde de los Estados Unidos y Canadá aquí pueden ver que dice Canadá y aquí a este lado dice los Estados Unidos, miren ahí está y aquí parece ser que alguna gente se quería brincar aquí han puesto como un puentecito, verdad y allá ustedes ven ese carro blanco es la policía fronteriza solo es esta zanja que divide el borde de los Estados Unidos y Canadá esto es todo no hay nada más aquí vamos a seguir viendo el borde y quede sin sintonía de nosotros y esta es la fensa que construyeron los del lado de los Estados Unidos pensando que las personas no se podían brincar de ese lado pero en realidad no es una fensa que tenga electricidad ni nada es para evitar nada más que los carros vayan de ese lugar esta fensa cuenta como con unos 3 kilómetros de distancia y como pueden ver ustedes aquí está el borde, miren y los canadienses están muy enojados porque dicen para qué están construyendo una fensa que nosotros no necesitamos ellos no necesitan pasarse de este lado y nosotros tampoco pasarnos de ese lado pero esta fensa en sí, en lo general no creo que ayude para nada aquí pueden ver personas también ustedes que hablan del lado de los Estados Unidos desde ese lado pueden hablar ellos y yo puedo estar de este lado y podemos restablecer una conversación eso sí, sin pasarse nada en las manos y esta carretera que estamos aquí esta es la carretera de Canadá y en este lado es la carretera de los Estados Unidos y como pueden ver del lado canadiense solo hay casas y esta gran calle para allá y para allá y miren de este lado que estamos aquí la única separación que nos separa del borde de los Estados Unidos y Canadá es este es Swamp y aquí por estos lados los encontramos muy cerca de Linhan es por allá Washington es todo eso Seattle definitivamente me llama mucho la atención porque como ustedes ven a ver esa fensa que está ahí esa fensa la muchacha se sale agarra un taxi y se va para Canadá o un canadiense llega ahí se mete a esa casa y entra a los Estados Unidos cerca como pueden ver ustedes de esa fensa a este lado donde yo estoy es solo esta calle la que los divide wow definitivamente es un lugar muy curioso estas personas viven a tan solo 100 metros de la frontera de los Estados Unidos y Canadá Canadá a mi izquierda y Estados Unidos a mi derecha miren aquí está el parque que yo les digo miren donde pueden venir ustedes con su familia y pasar el borde miren esto es Canadá y los Estados Unidos aquí Canadá a mi izquierda y a mi derecha a los Estados Unidos y aquí andábamos sobre la 0 avenida y la 170 street en Surrey bueno muchachos espero les haya gustado este video y aquí los dejamos por el momento porque si vamos para allá vamos a llegar a lo mismo y vamos a ir al mismo recorrido que nosotros acabamos de hacer so aquí los dejamos con este video espero les haya gustado y no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse